Buenas a todos, mi nombre es Pollo, Doctore Pollo, si es un nombre estúpido que pasa. Bueno, después de tanto tiempo matando, me he cansado, me he cansado, he matado a mucha gente de muchas maneras diferentes, me he reído de mucha gente y me he cansado, me voy a casa. Bueno, primero voy a comprar el periódico, a ver qué revistas hay, mira, estos chiquines tienen buena pinta, pero no, no, a ver qué revistas hay, bueno, a ver qué hay por aquí, qué hay por allá, bueno, pero no hay dependiente, ¡dependiente! No, no hay nadie, bueno, ¿este quién es? ¡Qué feo! Si te tuviera aquí la cuchillaba. Bueno, antes de partir voy a llamar a la casa para que sepan que voy para aquí otra vez, así que venga, llamo, tú, tú. Hola cariño, que vuelva a casa, que me he cansado de la guerra. ¿Cómo que vuelves? ¿Vuelves ya? Pero si no te habías muerto, tío, estaba esperando y te quedé en mi infancia. ¿Qué? ¿Cómo me voy a morir? ¿Cómo voy a morir? Que voy para allá. Bueno, ya que vas, coge el paquete bomba y traigo para los vecinos que molestan. Bueno, pues nada, que cogeremos el paquete bomba y se la clavaremos a los vecinos bien clavados. Bueno, voy a sacar un ticket, ¿eh? Dale, dale, dale el ticket, dale, dale. Píllalo ahora, píllalo. Que si no, no podré coger mi tren a casa, mi tren a mi dulce hogar. Mi dulce hogar donde está mi mujer que se quiere cargar a los vecinos. Bueno, a ver cuándo sale mi tren, a ver a qué hora, a ver. Oh, según Ernesto hace como dos años que no salen trenes. Esta guerra, bueno, dice que mi tren saldrá en cinco minutos, que no, que no, bueno, dejo a muchos compañeros atrás, dejo a muchos amigos atrás, espero que no estén resentidos. Obviamente este tren no lo voy a coger, es un poco, está un poco destrozado. Bueno, me voy ya por el que parece que está en mejor estado. Pero bueno, aquí no hay nadie. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está maquinista? Ay, esto es de la Renfe, vaya, vaya, qué profesionalidad. Bueno, voy a salir a buscarlo, a ver si lo encuentro. ¡Maquinista, maquinista, ¿dónde estás? ¿Te crees que es tan fácil dejar la guerra? Pues abra cadabra, muérete guarra. ¡No! ¡Qué desdicha! ¡Ahora! ¡Ahora que iba a irme a casa! ¡Mierda! ¡Qué cerdo marinoz! No es hora, hijo mío. Todavía tienes que hacer mucho dormir. Tienes a mucha gente que matar. Morirás solo cuando yo te diga. Así que levanta ya. ¡Que te levantes, coño!